México guarda muchos rincones únicos en el mundo, uno de ellos es este, el archipiélago de Espíritu Santo. En el estado mexicano de Baja California Sur se encuentra este parque nacional, considerado el acuario del mundo. Desde la bahía turquesa de La Paz se atisba la isla principal Espíritu Santo, una zona desértica que parece una gigantesca llama flotando sobre el océano. Para acceder al lugar, 48.000 hectáreas entre superficie marina y terrestre, hay que subirse a una lancha y romper la tranquilidad del mar a toda velocidad. El parque nacional alberga tanto en sus islas e islotes como en su área marítima un número elevado de especies de flora y fauna, con más de 200 tipos de plantas y 70 animales. Al acercarnos, las rocas de las islas, con sus formaciones imposibles, saludan a los navegantes. La imaginación, junto con las sombras y la luz, dibuja calaveras, caras, brujos y cárgolas diabólicas. Son piedras que también tienen un gran valor geológico. Desde el punto de vista geológico tiene una importancia fundamental porque las rocas que conforman el archipiélago son rocas que se originaron, la mayor parte de ellas, antes de la separación de la península y la formación del Golfo de California, de tal manera que reviste una importancia desde el punto de vista de la evolución geológica de la región y que en la isla hay muchas formaciones rocosas que representan o revelan esa historia geológica que ha transcurrido desde hace ya muchos millones de años. Pero la riqueza, la joya de la corona, es la colonia reproductiva de lobos marinos. Más de 500 ejemplares de estos simpáticos animales disfrutando de un espacio casi virgen y protegido. El parque está cumpliendo 10 años de haber sido creado y tenemos logros muy, muy importantes como el tener la lobera con mayor éxito reproductivo de lobos marinos dentro de todo el Golfo de California contando aproximadamente 550 animales en este momento en perfecto estado de salud. Pero si por algo destaca Espíritu Santo, nombrada así por los jesuitas, es lo que yace alrededor de ella, su fondo marino, al que el explorador francés Jacques Cousteau llamó el acuario del mundo. Los amantes del buceo se ven deslumbrados por la cantidad de especies que pueden observarse, corales, peces globo, estrellas de mar, mantarrayas, tortugas caray o peces perico, entre muchos otros. Según los expertos, esta gran variedad se da al encontrarse el archipiélago en una zona de transición entre lo tropical y lo templado. Al caer el sol, el barco se aleja de Espíritu Santo. Al echar la vista atrás, aún con luz menguante, la isla sigue visible. Con millones de años a sus espaldas, aún espera que alguien descubra todas sus historias.